Señores, Kamala Harris, este miércoles pasado, se sentó con Brett Baird, y digamos que la conversación fue intensa. Kamala Harris se mostró en su elemento, dominando. Pero aquí viene algo bastante interesante, algo que muchos no notaron, y es que realmente ella logró lo que se propuso. Captó la atención de muchos votantes indecisos. Hoy quiero que desglosemos este tema, lo analicemos con lujos y detalles. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video, porque seguramente esto te va a interesar muchísimo. Pues bueno, esta entrevista fue vista por muchos como una jugada estratégica por parte de Harris, con la finalidad de conectar con votantes indecisos en un momento que muchos ven crítico, ya que estamos a punto de las elecciones. Según los últimos análisis por parte de Impact Social, un 20% de estos votantes que vieron la entrevista, tuvieron esta impresión positiva de ella. En comparación, un 30%. Dejó claro que tenía una opinión negativa. Mientras que un 50% se mantuvo neutral. Ahora creo que es muy interesante observar estos números, ¿no? La puntuación neta de Kamala Harris fue de un menos 10, que aunque puede sonar negativo, es un avance, mis amigos, al menos en su puntuación general, dentro de este sector, ya que antes mantenía un menos 16. Este mismo repunte, como lo señala Impact Social, podría influir de manera positiva en esta percepción de Harris entre los votantes indecisos. Y digo esto porque al menos Donald Trump no ha logrado conectar para nada con los votantes indecisos. Y esto, mis amigos, es crucial, ya que se trata de una carrera muy, pero muy reñida. Durante esta entrevista, Kamala Harris no se quedó callada. Discutió una variedad de temas muy importantes, comenzando con la inmigración. Pues bueno, fue aquí donde ella encontró con Burr un choque de ideas, ¿no? Ella defendió las políticas de la administración de Biden, argumentando que son justas, son necesarias, mientras que por parte de Burr presionaba para obtener respuestas más contundentes. Hubo un clip que se volvió muy viral y fue cuando Kamala Harris interrumpió a Burr pidiendo, puede terminar, por favor. Es un momento, pues, que capturó mucho la atención en redes sociales, ¿no? Lógicamente, esto no es todo. También aportaron la atención médica para personas transgénero, un tema que últimamente ha generado mucha controversia, pues, en este sector, Kamala Harris defendió la inclusión y la igualdad de derechos, mientras que Burr cuestionaba la postura de su administración. Un punto crucial fue la afirmación de Kamala Harris de que Donald Trump representa esta amenaza para la democracia estadounidense. Acusó al candidato republicano de ser incapaz de manejar las críticas, y sugirió que ha hecho comentarios muy peligrosos sobre esto del uso militar en contra del supuesto enemigo interno. ¿Están misguides, el 50%? ¿Están stupid? ¿Qué es eso? Oh, God, I would never say that about the American people. And, en fact, if you listen to Donald Trump, if you watch any of his rallies, he's the one who tends to demean and belittle and diminish the American people. He's the one who talks about an enemy within, an enemy within, talking about the American people, suggesting he would turn the American military on the American people. Pues bueno, esto no solo muestra esta clara diferencia ideológica, sino que también establece que Kamala Harris es una defensora de los valores democráticos, ¿no? En este punto es muy importante mencionar las reacciones del público. Algunos, pues, la apoyaron, ¿no? Diciendo que Kamala Harris está prácticamente en su elemento, en su territorio, a la hora de debatir. Lógicamente, pues, también hay los críticos, ¿no? Afirmando que estuvo mintiendo al límite. Pues bueno, ahora hablemos de cómo los votantes indecisos, este sector tan importante en estas elecciones, ¿cómo reaccionaron a esta entrevista? Tenemos a Phil Snape, director del Impact Social, que es el que realizó este estudio, y explicó que aunque una puntuación neta de menos 10 podría parecer negativo, en realidad es un buen resultado para Kamala Harris. Su puntuación general anteriormente, en estos meses, entre este sector de votantes indecisos ha sido del menos 16. Entonces, ya vemos un avance en un sector muy, pero muy peleado actualmente. Cuando me refiero a peleado, no me refiero a que Donald Trump esté ganando este sector, ya que no lo está haciendo. Es que simplemente la gente no le está dando la importancia, y ahora, pues, ha cambiado este movimiento. Esto se traduce que, si bien hubo críticas, el impacto general podría ser favorable para su imagen. Los comentarios sobre esta entrevista han sido variados. Algunos la consideraron como combativa, como que desafiante, mientras que otros la vieron como una oportunidad desperdiciada. Algunos dijeron que Harris estaba quejándose, estaba desviando la atención, mientras que realmente otros vieron la verdad. La elogiaron por su firmeza. La percepción del público. Es algo que depende en gran medida de las intenciones que existe por cada votante, ¿no? O sea, realmente la vieron como una defensora, o simplemente la vieron como una política más. Esa es la pregunta clave. Es lo que podría definir el verdadero pensamiento. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Kamala Harris logró realmente captar la atención de un sector crucial del electorado. Estamos en un momento muy importante, carrera de las elecciones, noviembre de 2024. Pero creo que la pregunta persiste, ¿no? ¿Será que esto es suficiente para ganar a estos votantes indecisos en un futuro tan reñido? ¿Será que este sector de votantes indecisos es tan importante para que Kamala Harris pueda ganar? Yo creo que es vital recordar que este tipo de interacciones son tan solo una parte de la campaña, ¿no? Lo que los votantes buscan es autenticidad. Conexión con la gente, conexión con el pueblo estadounidense. Y eso, mis amigos, es lo que va a determinar el rumbo de la carrera presidencial. Actualmente, pues, los votantes en estados claves, estados que antes eran republicanos, han cambiado de parecer. Hay un nuevo movimiento, ¿no? Esta ola azul está abarcando los territorios que Donald Trump, pues, ha estado dominando durante muchos años. O, en general, los republicanos han logrado tener. Pero bueno, vemos este cambio, esta nueva narrativa de los demócratas. Y, pues, a raíz de todo esto, veremos en las próximas semanas cuál será la intención de voto real que veremos para estas elecciones 2024. Si te ha gustado este análisis, mis amigos, no olviden darle un like, suscríbanse a nuestro canal Políticamente en Desacuerdo y compartan este video para que la información llegue a más personas. Y de este modo, la gente esté informada con la realidad. ¿Pero tú qué piensas? ¿Harris realmente convenció a los votantes indecisos? ¿O tan solo es un espectáculo más dentro de la política estadounidense? Déjame tu opinión en los comentarios. Y unámonos juntos a esta conversación. Gracias. 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 Gracias.